Hola manualistas y artesanos del mundo Antes de ver este video te invito a suscribirte a mi canal Y activar la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise en cuanto yo suba un video y no te lo pierdas Bueno, buenas noches mis niñas lindas, bellas, hermosas, preciosas Empezamos, ya nos hacía falta volver nuevamente a las transmisiones en vivo Y hoy con nuestro reto de la conejita Bella, bella la conejita, nuestro reto número uno Hoy la vamos a trabajar hasta, creo que si la vamos a poder terminar toda hoy Viridiana Mora, buenas noches María Chente, buenas noches Miriam Saltarín Mesa, buenas noches Carmita Albán, buenas noches Sudare Pino, buenas noches mis niñas bellas, hermosas Bueno, mientras se conectan el resto de las chicas les digo Que hoy se vale compartir Si hoy esta transmisión llega a 400 compartidos Va a haber moldes de obsequio para todas, para todas Moldes de obsequio publicados en la página Y en el grupo de un aplique temática amor y amistad Para que decoren, para que lo vendan Ustedes le van a dar la utilidad que ustedes deseen al aplique Ya, entonces si esta aula en vivo esta noche llega a 400 compartidos o más Habrá moldes de obsequio gratis Ya, de un proyecto X, un aplique plano que sirve para decoración en la temporada amor y amistad No, no vayan a creer que es molde gratis de la conejita No, moldes de obsequio de la conejita No, ya saben que este es un reto Con proyectos a los que adquieren los moldes Por mérito Ya sea por convocatoria O ya sea porque han venido de retos anteriores Y bueno, las que quisieran hacer Las que quisieran entrar al reto De la conejita Ahora los moldes están por paga Y adquiriendo los moldes de la conejita Y entregándola en tiempo y en forma Pasan automáticamente al segundo reto Gaby Álvarez, buenas noches Pepi Velázquez, buenas noches Mi Pepi Teresita, buenas noches Mi Alicita, buenas noches Valesca Manolidades, buenas noches Mi Bertita, buenas noches Mis niñas lindas y bellas Entonces vamos a empezar niñas No, vamos a empezar Ya la mayoría de ustedes sabían mediante el avance Que el cuerpito era Un huevito tallado a partir de una esfera Del número 10 para Ecuador Del número 9 para las niñas de México Ya y les voy a De todas maneras Les voy a dar las medidas De cuánto le debe quedar El huevito Ya una vez tallado Marina Millán, buenas noches Edi Miranda, buenas noches María Cecilia, buenas noches Ana Paula Soledad, buenas noches Yolanda Castellar Voy a bajar la cámara Para que puedan ver y apreciar mejor Las medidas del huevito Solo les voy a dar las medidas Del huevito Puesto que hay esa pequeña Duda de que De cuánto queda el alto Y de cuánto queda el ancho Del huevito Y así carizala, buenas noches Bueno, como les decía niñas Se vale compartir Esta aula en vivo En grupos de manualidades Donde les sea permitido compartir En sus perfiles personales Y bueno Manos a la obra Niñas Manitos al foamy Vámonos A ver Ese es mi huevito Que yo lo he tallado A partir de una esfera Del número 10 Ya y de alto A mí me quedó Este huevito Poniéndola así Poniendo mi regla Sobre la base A mí me quedó Exactamente De 10 centímetros De altura 10 centímetros Exactamente Me quedó De altura Mi huevito 10 centímetros Poniendo la regla Así Recto Ya Cateri Salseo Buenas noches Ya Está Ok Gracias Ahora Si yo voy a poner Sobre la parte Más ancha Y le voy a medir Lo que diríamos Las caderas Me van a quedar Aproximadamente 28 centímetros 27 y pico 27 Casi 28 centímetros De ancho En la parte Más ancha Rodeando toda la esfera Rodeando toda la esfera En su parte ancha Me quedan 28 centímetros Aproximadamente Ya Entonces Una vez que ya tenemos Listo El huevito Tallado Lo que vamos a proceder Es a Termoformarlo Vamos a forrarlo Con fomi Toalla Color gris Entonces Lo que vamos a hacer Es recortar Un pedazo Cuadrado De fomi Gris Grandecito Puesto que lo que queremos Es cubrir Absolutamente Todo el huevito ¿No? Entonces La parte de adelante Ya Ahorita yo le voy a hacer Una marcación A mi huevito Simulando La mitad Para que en el momento Después Para que en el momento Del forrado Saber Donde vamos A cortar Yo voy a simular La mitad Del huevito Así Para que en el momento De forrar Hagamos mitad Hacia adelante Y mitad Hacia atrás Pues no Estoy simulando La línea divisoria Que divide La parte de adelante Y la de atrás Aguante Sepúlveda Buenas noches Jessy Avelino Buenas noches Niñas Bienvenidas Voy a colocar Aquí Mi Mi cuerpito Como vendría a ser Y voy a colocar Fomi Color gris Fomi Color plata Para forrar La parte de adelante De el cuerpito El huevo Es como el muñeco De nieve Así es No Perdón El muñeco De nieve No Porque acuérdate Que el muñeco De nieve Su cuerpito Era redondo Tal como la cabeza El huevo Es como el cuerpito Del duende Como el cuerpito Que hicimos A Santa Granjero Como el cuerpito Que le hicimos Al reno Ya Ven Corre Corre Despacio Porque este fue Mi toalla Ya Despacio 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 Ya Entonces ahorita Estoy procediendo A termoformar A forrar Lo que es La parte de adelante Del cuerpo Ya Ahí dejo Que se seco Se enfríe Perdón Dejo que se enfríe Y que se Se quede adherido A la esferita Para proceder A cortar Los excesos Ya Y luego Podemos Hacerle blanca A la conejita Con rosa No Esta conejita La van a hacer Gris Con blanco Y sus orejitas Serán Serán las rosadas Cuando ustedes Hagan la segunda La pueden hacer Del color Que ustedes Quieran La pueden hacer Morada Rosada Fucsia La pueden hacer Verde El color Que ustedes Deseen hacerla Pero la del reto Todas van a ir Plomas O grises ¿Por qué les digo yo Que no pueden cambiar La del reto? Porque llegado al caso Cuando vamos a ir Al álbum Vamos a encontrar Que han cambiado El proyecto El reto Lo cambiaron Por completo Entonces Si le permitimos A una Que cambie El color De la coneja Van a terminar Cambiando todas Y al final No va a ser Un reto Si no Hagamos lo que puedan Y no es así ¿Ya? No es así Niñas Bueno Ahora voy a proceder A hacer lo mismo En la parte de atrás Voy a proceder A calentar Una pieza de foamy Cuadradita Que me cubra El cuerpito Entonces Eso si Quiero que por favor Este bien claro Me entienda Que si se le permite A una Cambiar el color Del foamy En la conejita Todas van a querer Cambiar el color Y al rato De la hora A ver Y al rato De la hora Pues ya No va a ser Un reto Donde todas Tienen que hacer El proyecto En tiempo Y en forma ¿No? Entonces ya no Se va a hacer Despacio Ya no se va a hacer En forma Sino solo en tiempo Y muchas veces Ni en tiempo Exacto Después encontramos Un arcoiris De conejas En el álbum Del grupo Entonces para Mantener el orden Vamos a hacer Todas las conejas De color plomo O color gris Color plomo O gris Ya Entonces Una vez que yo Ya tengo Miren Ya tengo Forrado Mi cuerpito Por la parte De adelante Y la parte De atrás Yo voy a cortar Una tirita Delgadita De foamy Gris Mismo Para cubrir Esta unión Ya Exacto Exactamente No importa Hay muchos colores Plomo Mucho color Gris Entonces No importa El tono De plomo O el tono De gris Ya El rosa El rosa Que va dentro De la oreja También puede Variar En tono De rosa No porque Muchas veces Hay un rosa Pálido Un rosa Más oscuro Entonces Puede variar El tono Del rosa Escarchado El que va Dentro De las orejas Y el que va Formando Las huellitas Y la nariz Ya Ese tono De rosa También puede Variar El tono De rosa Pero debe Ser rosa Ya Entonces Bueno Aquí como les digo Ya tengo Unido La parte De adelante Y la parte De atrás Y lo que yo Voy a proceder A hacer Como les decía Es cortar Una tirita Delgadita De fomi Del mismo tono Del color gris Para cubrir La unión Unca Unca Buenas noches Saludos a Colombia Igualmente Feliz año Feliz año Feliz año A todas Dicen que Hasta el 6 de enero Se desea Feliz año Hasta el día De los reyes Ketty Contrera Buenas noches Igualmente Saludos Saludos Jessica Elizabeth Pacha Buenas noches Hola Ni Anarro Por allá Anda Ni Anarro Bueno Entonces Como les decía Mis niñas Ya Vamos estirando Esta piecita De un centímetro De ancho Que va a cubrir La unión Del cuerpito Ya La lija El cepillo El cepillo Metálico No daña El foamy Quizás Tu foamy Sea demasiado Fino Demasiado Fino Ya Miren Ahí tengo Y para Darle un poquito De calor En el filito Con la quesadillera Le vamos a dar Un poquito De calor Para borrarle Los filitos De la tirita Esta De aquí Le vamos a Así Dar un poquito De calor Para que se asiente La tirita Así Ya Ahí ya está La tirita Sentadita Entonces Lo que vamos A proceder Ahora Es A trabajarle La pancita Ya Que voy a hacer Yo con El molde De la pancita Miren Ya Al molde De la pancita Yo le voy a hacer Una difuminación A difuminar A sombrear El contorno Del molde De la pancita Y para eso Voy a usar Fomy Este Pintura acrílica Gris Pintura acrílica Ploma Y lo que voy a Proceder a hacer Es tomar La pancita Igual Es Fomy Toalla La pancita Es Fomy Toalla Y voy a tomar Fomy Con este Pintura acrílica Gris Y voy a Comenzar A Sombrear A difuminar Todo el contorno Todo el filo De la pancita En este caso Niñas Recuerden que Les decía Yo que Estamos Trabajando Empezando a trabajar Texturas nuevas Las que no han Trabajado Con Fomy Toalla Les cuento Que para Difuminar El Fomy Toalla Es Mucho Mejor Mucho Mejor Hacerlo Con Un trapito Yo lo Intente Hacer Con Pincel Lo Intente Hacer Con Crayon Y la Verdad No me Resulto Fácil Ya Saben Que yo Siempre Les digo Que Echando A perder Se Aprende Y Se me Hizo Mucho Más Fácil Sombrear Con El Trapito Ya Así Que Niñas Una Recomendación Mía Por Experiencia Propia Por Lo Que Yo He Podido Experimentar Que Queda Mucho Mejor El Sombreado Haciéndolo Con Un Trapito Con Trapito Entonces Que Yo Voy a Hacer Aquí Voy a Proceder A Darle Calor Cito A Mi Pancita Ya Voy A Calentar Para Poderla Amoldar Este Es El Lado De Mi Pancita Ya Entonces Estoy Dándole Calor Cito Con La Quesadillera A La Pancita Estoy Dándole Calor Cito Y La Voy A Colocar Aquí Ya Ahí Que Se Amolde Ahí Ya Está Amoldada Mi Y Voy Voy a Proceder A Pegarla Me Fijo Que Me Quede Bien Centro A Centro Y La Pego Como Les Digo Niñas Siempre Que Les Digo Que Yo No Soy Experta No Soy Una Maestra En El Arte De Las Fofuchas Pero A Medida Que Saco Un Proyecto Hecho A Perder Material Hasta Encontrar La Técnica Que A Mi Me Acomode Y Que Yo La Pueda Compartir Con Ustedes Para Que Ustedes También Puedan Realizar La De Esa Manera Por Eso Les Digo Que Probe Probe Difuminando O Haciendo Sombras Al Form Toalla Con Crayones Y No Resulto Probe Haciéndolo Con Con Pincel Y A Mi No Me Funciono Pero Con El Trapito Si Ya Entonces Mire Ahí Ya Esta La Pancita De Mi Conejita Ya Y Le Hecho Pues La Sombrita Con Un Trapito Húmedo Y Pintura Acrílica Color Gris Mire Ya Esta Forrado Ya Esta Puesta Su Pancita Ya El Trapito Húmedo Así Es El Trapito Húmedo Ya Y Húmedo El Trapito Y Tomamos Pintura Acrílica Y Sombreamos Entonces Una Vez Que Ya Tengo Yo Forrado Mi Cuerpito Y Mi Pancita Voy A Dejarlo A Un Lado Para Empezar A Trabajar Lo Que Son Las Piernitas Ya Recuerdan Ustedes Que Yo Les Deje Marcado Ahí Cuatro Piezas Y Les Deje La Medida De Las Piezas Que Son Once De Alto Por Diez De Ancho Entonces Ustedes Van A Fijarse Que El Alto El Alto Sean Los Once Y El Ancho Sean Los Piezas Ustedes Le Van A Colocar Pegante De Doble Contacto Le Van A Pegar Pegante De Doble Contacto En Los Filos Recuerden Que El Ancho Sería El Diez Ya El Ancho Sería Diez Entonces Ustedes Le Pagan Le Ponen Pegante De Doble Contacto Y Dejan Enfriar Dejan Secar Para Luego Hacer La Unión Borde A Borde Entonces Aquí Tengo Los Diez Dejando Once De Alto Y Coloco Pegante De Doble Contacto Y Dejo Que Se Se Que Para Luego Hacer La Unión Borde A Borde Y Mientras Se 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 Esto Lo Hacen En Las Cuatro Piezas Ya En Las Cuatro Piezas Ustedes Van A Hacer Ese Ese Paz Yo Lo Estoy Haciendo En Dos Porque Dos Ya Tengo Listas Pero Ya Mismo Les Digo Entonces Mientras Se Hace Ese Paso Nosotros Vamos A Trabajar Lo Que Es Las Patitas Ya El Molde De Las Patitas Ustedes Lo Van A Marcar En El Unicel Como Les Deje Puesto Así Un Bloque De Unicel De Tres Centímetros Perdón De Ustedes Van A Marcar El Corte Recto Si En Las Piernas Y En Los Bracitos Es Corte Recto En Esas Piezas Corte Recto Porque Va A Ir Unido Así Entonces No Hay Necesidad De Hacerle Corte Biselado Porque Va A Ir Unido Así Recuerden Que Yo Ya Les He Explicado Que Piezas Que Se Unen De Frente Si Se Cortan En Biselado Piezas Ya Esa Técnica Ya Les He Explicado En Ocasiones Anteriores En Proyectos Anteriores Que Cuando Vamos A Unir Piezas De Frente Si Se Hace Corte Biselado Pero Cuando Unimos Filo Con Filo No Hay Necesidad De Biselar Entonces Solo Corte Recto Las Cuatro Piezas De Los Brazos Y De Las Piernas Niñas Ya Ahora Aquí Vamos A Hacer Evelyn Soto Buenas Noches Saludos A Costa Rica Pura Vida Delia Luna Saludos A Baños De Agua Santa Saludos A Baños Saludos Entonces Como Les Decía He Marcado Yo Mi Patita De Mi Conejita Aquí En Este Bloque De Unicel Y Lo Que Voy A Hacer Es A Recortar Si Ustedes Quieren Cortador De Unicel A Buena Hora Lo Hacen Con Cortador Yo Tengo Pero Quiero Mostrarle A Las Niñas Que No Tienen Que Si Lo Pueden Hacer Con Un Estilete Con Un Cúter Con Un Exacto Solo Lo Hacen Con Calma Con Despacio Y Pues Pueden Hacer El Corte Normal Ya Van Retirando Para Luego Pulir Con La Liza Si Ustedes Encuentran Unicel De Alta Densidad Mucho Mejor Porque El Unicel De Alta Densidad No Se Desbarata No Se Descarcha Cuando Lo Estamos Puliendo Ya Paula Malavé Buenas Noches Bequis Paz De Ávila Buenas Noches Saludos Cordiales Bienvenidas Nombres Nuevos Que Aparecen Por Aquí Entonces Que Voy A Hacer Yo Una Vez Que Yo He Voy Empezar A Lijar Con La Lija Número 150 La Lija Fina Ya Entonces Voy A Proceder A Lijar Ya Y La Parte De Encima La Hago Redondita La Parte Que Se Muestra Hacia Los Piecitos Así Pues La Hago Redondita Por Encima La Redondeo Así Ya Yo Voy Redondeando Mi Patita Ya Y De Paso Se Borra La Marcación Que Hicimos Ya Entonces En Las Partes De Aquí De La Comisura De Las Curvas Pues Hacemos Con Mucho Cuidado Para Que Nos Vaya Quedando La Curvita De 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 División De 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 Dedito Con Dedito No Entonces Ahí Hacemos Sobre Suave Para Irle Dando La Forma A La Patita Con Sus Tres Deditos Tres Uñitas Tres Deditos De Conejo Entonces Aquí Estamos Dándole Forma A La Patita En Esta Parte De Aquí Pues Metemos Así La Lija Y Vamos Sobre Suave Carmen Moreira Buenas Noches Y Feliz Año Lucy Rayo Saludito Buenas Noches Erika Susana Vázquez Buenas Noches Feliz 2020 Igualmente Para Todas Chicas Entonces Aquí Pues Como Les Digo Vamos A Pulir Sobre Suave En La Parte De Las Uñitas Pues Este Unicel Así En Lámina Suele Ser Un Poquito Pues Que Se Desbarata Se Descascara Entonces Hay que Hacerlo Con Con Más Cuidado No Es Como Unas Piezas Que Saben Salir Que Muchas Veces Las Encontramos En Reciclaje Cuando Se Compra Algún Electrodoméstico Y Suelen Venir Cubriendo Las Esquinas Y Suelen Traer Unicel Ese Unicel Es De Muy Alta Densidad Y Sirve También Para Hacer Proyecto Les Cuento Entonces Miren Ahí Yo Ya Tengo Pulida Tallada Y Pulida Mi Patita Y Que Voy A Hacer Yo Aquí Voy A Proceder A Forrar Ya Voy A Proceder A Forrar Con Mi Toalla Color Blanco Ya Miren Mi Patita Como Quedó María René Manzaba Feliz 2020 También Para Ti Lucero Blanco También Buenas Noches Entonces Voy A Proceder A Forrar Mi Patita De Mi Conejita Ya Este Paso Pues Ya Lo Hice También En La Patita Anterior Ya Osea Ya Tengo Trabajada Una Solo Me Falta Forrar Entonces Que Voy A Hacer Pues Voy A Forrar De Fomi Blanco Toalla Esta Patita De Aquí Voy A Tomar Un Cuadradito Como Siempre Les Digo Cuando Vamos A Termoformar Es Preferible Usar Un Cuadradito Un Poquito Más Grande De La Pieza A Termoformar De Esa Manera Se Hacer Más Fácil Y No Hay Ningún Problema Entonces Procedo A Calentar La Piecita De Fomi Con Toalla Color Blanco Para Proceder A Forrar Mi Patita De Unicel Que Ya Está Tallada Y Pulida Entonces Yo La Voy A Proceder A Forrar Recuerden Tener Un Pincel O Algo A La Mano Que Le Ayude En Momento De Marcar Las Hendiduras Ya Entonces Aquí Ya Tengo Y Voy A Marcar Las Hendiduras Así Para Que Se Marque Bonito Ahí Ya Está Mi Patita Y Lo Que Voy A Proceder Es A Pegar Voy A Recortar Estos Excesos Y Voy A Pegar Con Silicón Caliente Ya Voy A Utilizar Silicón Caliente Y Pego Este Fomi Toalla Es Fomi Toalla Normal No Es Fomi Toalla Del Grueso Y Este Queda Demostrado Que Si Tallamos Perdón Si Termoformamos Con cuidado No Se Rompe Como Decía Alguien Que Si En el Momento De Termoformar El Vomito Haya Fino Se Iba A Romper O Nos Iba A Dar Problemas Bueno Queda Comprobado Que No Causa Ningún Problema Cateris Salcedo Buenas Noches Dolores Francisca Buenas Noches María Una Meta Algún Deseo Que Cumplir Lo importante Es ser Constante No Dejarse Por Vencido Ya Porque Como Siempre Digo No Hay Peor Lucha Que La Que No Se Pelea Ya Entonces Hay Que Pelear La Batalla Antes De Darse Por Vencido Ya Que Pelear La Batalla Antes De Darse Por Vencido Cuando Ya Lo Has Intentado Varias Veces Varias Veces Varias Veces Y Dices No Definitivamente Esto No Es Lo Mío Pues Bueno Quizás Se Puede Entender No Ya Les Cuento Eh Ya Que Tocamos Este 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 Punto De Que No Puedo El Arte No Es Lo Mío Mi No Era Le Gusta Le Gusta Mucho Todo Este Tipo De Manualidades Le Gusta Ver Le Gusta Pero En Cambio No Puede Hacer Y Ella Si Se Ha Dado Por Vencida O sea No 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 Lo Ha Intentado Y Sin Embargo Este Cuando Le Mandan A Mi Una Tarea Siempre El Que El Que Está Ahí Al Pie Del Cañón Para Para Solucionar El Problema Es Mi Hijo El Si Se Le Da Este Tipo De De Trabajo Manual Si Se Le Da Muy Bien Les Cuento Incluso Que Hasta Mi Hijo Teje Ya Y En Algún Momento Les Les Contaré La Anécdota Que Cómo Llegó Mi Hijo A Tejer Es Una El Teje Y Teje Muy Bonito Entonces El Si Se Le Da Este Tipo De Manualidades Bueno Una Vez Que Corté Le He Puesto La Parte De Atrás También De Fomito Alla Le Pegué Y Ahora Voy A Recortar Ya Lo Voy A Volver A Hacer Con El Pie Que Deje A Medio Camino En Ya Con La Patita Si Sobre El Así Lo Explique Al Inicio De La Transmisión Es Sobre El Lado De 10 Centímetros Y Ahorita Ya Toca Unir Ya Ya Lo Voy A Unir Miren Ahí Ya Tengo Mi Patita Entonces Antes Que Nada Voy A Como Un Cilindro Como Un Con 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 Un Cilindro Un Cilindro Ahí Ya Está Unido Perfectamente Así Ya Ahí Ya Está Unido La Una Piecita Y Me Voy Con La Siguiente Y En Total Son Cuatro Piecitas Que Yo He 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 De Esta Manera Ya Uniendo Filo A Filo Borde A Borde Así Filo A Filo Borde A Borde Luego Meto Mis Deditos Y Me Aseguro De Que Todo Este Completamente Pegadito Y Unidito Así Así Y Miren Ya Está Unido Borde A Borde Filo A Filo Y Está Mi Otra Patita Ya Las Dejo A Un Lado Porque Como Les Digo Las Voy A Trabajar Ya Mismo Hasta Eso Voy A Hacer La Otra Patita Que Ya La Tenía Así Mismo Comenzada Voy A Retirar Los Excesos Para Pegarlas Y Mi Ejo También Teje Cuando Era Chico Yo Tenía Trabajo De Tejido Aparte De Mi Trabajo Y Él Me Ayudaba Así Mismo Yo Tejía Mucho Mucho Antes Hacía Sandalias Bolsos Carteras Tejía Mucho Y Él Me Ayudaba Hacía Sandalias Y Él Él También Teje Muy Bonito Pero Minora No Se Le Dan Las Manualidades Y Ya Lo Ha Intentado Yo Le He Intentado Yo Le Siempre Le Animo Le Animo Pero Me Dice No Me Me gusta Pero No Me Me Salen Y Así Ya Se Desanima Pero Ya Digo Si Lo Ha Intentado Pero Se Desanima Se Desanima Ya Entonces Miren Ahí Dándole Forma A Las A Las Hendiduras Para Que Se Formen Las Patitas Así Camila Alvarado Buenas Noches Periquita Palacio Buenas Noches Para Las Niñas Que Recién Se Están Uniendo Pues Bueno Ya Saben Les Toca Volver A Ver Desde Inicio El Video Donde Ya Forramos El Cuerpito Donde Ya Tallamos Las Patitas Las Tallamos Y Las Pulimos Donde Ya Unimos Las Piernas Y Los Brazos Y Le Va A Tocar Volver A Ver El Video Chicas Ya Entonces Aquí Retiro El Exceso Exceso Aquí Yo Retiro Para Pegarlo Sobre Fomi Blanco Toalla Mismo Ya Miren Ahí Y lo voy a pegar Sobre Fomi Blanco Toalla Mismo Ya Con Eh Silicón Caliente Lo pegamos Y Lo ponemos Ahí Ahora Recortamos El Exceso Y Le Vamos A Poner Una Tirita De Fomi Plateado O Plomo Mejor Dicho Sería La Palabra Plomo Le vamos A Bordear Con Una Tirita De Fomi Plomo Le voy A Poner Blanco No Hay Ningún Problema Le voy A Poner Blanco Le voy A Bordear Con Fomi Blanco Si Si Catering El Video Se Queda El Video Se Queda Guardado Ya Saben El Video Se Queda Siempre Ya Entonces Le voy A Proceder A Hacer Una Tirita De Aproximadamente Un centímetro De ancho Quizás Un poquito Menos Porque Lo que Queremos Es cubrir La unión Nada Más Ya Aproximadamente Un centímetro Quizás Una rayita Menos Esta Tirita Ya la Hacen Al ojo Que Se vea Delicadita Que No se Vea Tan Tan Gruesa Y Lo Que Vamos A Proceder A Hacer Es Desde La Partecita De Atrás A Bordear Aquí Ya La Unión Cita De La Patita Aquí En Este Caso Si Podemos Usar Ya Que Ya Está Forrado El Unicel Podemos Usar Pegante Intantáneo Porque Porque Ya Está Forrado El Unicel Entonces No Tenemos Ningún Inconveniente De Que El Pegante Intantáneo Derrita El Unicel Entonces Aquí Si Ya Lo Podemos Usar Tranquilamente Con Confianza Ya Entonces Lo Vamos A Ir Poniendo Así Y Marcando Las Esquinitas De Aquí De Las Hendiduritas Lo Vamos A Ir Poniendo Así Bonito Ya Vamos A Ponerle Y Bordear Todo El Rededor De La De La Patita De Nuestra Conejita Ya Así Ahí Ya Está Aquí Le voy A poner Una Gotita Para Que Se Pegue Para Que No Quede Levantadita Ahí Dejenme Asegurar Ahí Ya Ahí Será Ahí Ya Está Luego Le Vamos A Dar Con El Mismo Trapito Sombra Con La Pintura Gris Déjenme Bordear El Otro Piecito Y Lo Vamos A Hacer Para Para Darles Sombra Karen Roja Buenas Noches Marilyn Tavares Buenas Noches Se Me Pasó Tu Comentario Voy A Leer Tiene Que Ser Los Mismos Colores Si Así Mismito Es Los Mismos Colores Ya Eso Lo Explicamos En Antito Al Comienzo De La Transmisión Ya Explicamos El Asunto De Por Que Tienen Que Ser Los Mismos Colores Ya Entonces Colaboren Chicas Colaboren Por Favor Si Desean Pasar Al Siguiente Reto Deben Entregarlo En Tiempo Y En Forma Si No Desean Niñas Si No Desean Porque Ya Saben Que No Es Obligación Seguir En Los Siguientes Retos No Es Obligación Al Menos Las Niñas Que Compraron Los Moldes De La Conejita Por Paga Si No Desean Hacer El Reto En El Color Que Se Les Indica Háganlo En El Color Que Ustedes Deseen Pero Recuerden Que Para Pasar Al Siguiente Reto Deben Entregarlo En Tiempo Y En Forma Esa Partecita La Voy A Aclarar Durante La Transmisión En Vivo Mis Niñas Ya Voy A Aclarar Esta Partecita Nuevamente Ya Para Que Quede Claro Para Que Luego No Se Están Mis Patititas Y Las Voy A Proceder A Sombrear Ya Mientras Sombreo Les Voy A Volver A Repetir Para Que No Haya Luego Ninguna Duda Para Las Niñas Que Compraron Por Que Compraron Valga La Redundancia Que Pagaron Por Sus Moldes De La Conejita Recuerden Que Para Acceder Al Reto Número Dos Deben Entregar En Tiempo Y En Forma Si Ustedes Entregan En Tiempo Y En Forma La Conejita Pasan Automáticamente Al Reto Número Dos Ahora Si No Desean No Hay Ningún Problema No Hagan No Trabajen Bajo Apuro Hagan Del Color Que Ustedes Desean Y Pues Si Desean Entrar Al Reto Número Dos Ya Saben Lo Ya Así Trapito Humedezco Un poquitito Del trapito Lo humedezco Un poquitito Y Mojo Con pintura Gris Y Doy Sombrita Ya Y También Doy Sombra En Aparte De Los Deditos Ya Aquí En Esta Parte Para Que Se Vean Los Deditos Así Ya Así Miren Ya Entonces Le hago La Marcación De Las Uñitas De Los Deditos Para Que Se Note Y Hago El Contorno De La Patita Con El Trapito Y Ahí Se Va Marcando Así Si Ven Chicas Ahí Ya Están Marcaditas Su Patita Y Marcado Los Deditos El Siete De Enero A La Medianoche Así Es Hora De Ecuador Hora De Ecuador Ayer También Hablé Sobre El Problema Del Horario Chicas Hablé También Sobre El Problema Del Horario Que Muchas Esperan El Último Minuto Para Entregar El Proyecto Y No Entiendo Como Decía Anoche Porque Otras Niñas Se Confunden El Horario Y No Recuerdan Que Estamos Ahorita En Horario Diferenciado Tanto México Argentina Chile Ecuador Estamos En Horario Diferenciado Entonces Tienen Tienen Averiguar El Horario De La Hora De Ecuador Porque Yo A las Doce De La Noche Cierro El Reto Se Cerró Se Cerró El En Ese Momento Las Que Entraron Pasan Directamente Al Reto Número Dos Entonces Yo Dejo Puesta La Traba En El Album Y Me Voy A Dormir Entonces Las Que Entran Después Pues Lo Lamento Ya No Miren Ahí Ya Están Listas Las Patitas Ya Están Con Sombra Y Todo Que Voy A Hacer Yo Ahora Entonces Lo Que Voy A Tomar Es Las Patitas Y Las Voy A Colocar Aquí Las Que Ya Estuvieron Ya Las Voy A Colocar Aquí Y Las Voy A Pegar Con Pegante Intantáneo Sin Rellenar Todavía Voy A Colocarlas Aquí Ya En La Partecita De Abajo Dejando Pues Esta Parte De Aquí Hacia Arriba Entonces Va A Ir Colocado Ahí Así Con La Abertura Esta De La Unión Hacia Abajo Ya Y La Voy A Colocar Con Pegante Intantáneo Pegante Intantáneo Y La Pongo Aquí Ahí Ya Lo Mismo Con La Otra Hago Hago Lo Propio Pegante Intantáneo Y Lo Coloco Aquí Y Una Vez Ya Pegado Lo Que Vamos A Proceder A Hacer Es A Rellenar Las Patitas Las Vamos A Rellenar Ahí Ya Están Mis Patitas De Conexita Miren Que Bonitas Como Se Van Viendo Y Eso Que Todavía No Tienen Hecha Sus Todavía No Tienen Y Ya Se Van Viendo Bonitos Entonces Lo Que Voy A Hacer Es A Rellenar Ya Voy A proceder A Rellenar Ahora Si Rellenamos Yaddy Sánchez Feliz Año Perdón Voy Entrando Bendiciones Salud Saludos A Jalisco México Saludos Y muchas Bendiciones Para Ti También Yaddy Ya Entonces Yaneda Alexa Buenas Noches Saludos A Quito Saludos Saludos Cordiales Aquí Este Ecuador Ya Eli Hernández Hola Buenas Noches Entonces Hacemos Esto Rellenamos Ya Rellenamos Hasta que Quede Pues Gordito Ya Y Durito Ya Ahí Ya Está Solamente Pues De darle Calorcito Y Volpearle Un Poquito Así Para Pegarle Al Cuerpito Aquí Ya Le Hacemos El Típico Corte Ya Mismo Ya Entonces Vamos A Rellenar Con Guata Con Plumón Con Algodón Con Relleno Relleno De Peluche En Otros Países Le Llaman Este Algodón Siliconado En Otros Países Le Que Es Para Rellenar Que Voy A Hacer Yo Pues Voy A Proceder A Calentarlo Voy A Calentarlo Aquí En Mi Que Sabillera Dándole Vuelta Así Dejando La Patita Para Afuera Ya Yo Dejo La Patita Para Afuera Y Le Doy Calorcito Ya Le Doy Calorcito Y Una Piernita Va A Ir Hacia Adentro Y Me Fijo Que La Otra Tiene Que Ir Hacia Acá No Diferente La El Doblez Si La Una La Doblo Hacia Adentro Hacia La Izquierda Así La Otra Va Doblada Pues Hasta El Contrario Para Que Se En De Frente Después Nos Queda Patule Quito Ya Entonces Esta Va Para Acá Esta Va Para El Lado Contrario Ya Dejen Cerrar Volte Y Recuerden Que Se Van Encontrar Las Patitas Ya Entonces Aquí Le Vamos A Hacer El Típico Corte Inclinado Que Se Hace Para Pegarlo Al Cuerpo Ya Este Cortecito De Aquí Como Cuando Le Pegamos Los Bracitos A La Fufucha El Mismo Cortecito Inclinado Así Dejando Aproximadamente Tres Centímetros De Este Lado Tres Centímetros Del Lado Interno Para Que En El Momento Del Pegue Nos Quede Bonito Ya El Típico Cortecito Sesgado Inclinado Ya Para Que Las Patitas Nos Queden Así Ahora Si Voy A Proceder A Pegarla Al Miren Aquí Va Pegada Sobre La Unión Que Hicimos Anteriormente Sobre La Unión Dejando Esta Partecita Hacia Atrás Si Ustedes Desean La Pegan Con Pegante Intantáneo Con Silicón Caliente Con Lo Que Ustedes Mejor Se Acomode Yo Por Rapidez Voy A Utilizar El Pegante Intantáneo Pero Si Ustedes Desean Lo Pegan Con Silicón Caliente La Colocan Aquí Para Que Vean Que Quede Asentadito Al Al A La Base Como Se Diría Porque Todavía No Tiene La Base Pero Ahí Va A Quedar Asentadito Entonces Ya Aquí Le Hacemos Un Pequeño Pegue Para Doblar La Piernita Con Una Gotita Ahí Ya Ahí Para Que Quede Dobladita Ya Lo Mismo Del Con Lo Que Ustedes Deseen Ya Sea Silicón Caliente Pegante Intantáneo Yo Por Rapidez Por Ahorrar Tiempo Lo Hago Con Pegante Intantáneo Porque Es Más Rápido Ya Lo Mismo Me Doy Cuenta Que Me Quede Apegado Que Me Quede Apegado A La Base Porque Va Sentadito Entonces Para Que Me Queden Ahí Ya Así Entonces Aquí Lo Mismo Que En El Otro Caso Ponerle Una Gotita De Pegante Intantáneo Para Unir La Piernita Más Al Cuerpito Así Ya 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 Solo Me Falta Ponerle Sus Huellitas Para Que Quede Terminado Lo Que Es La Parte De Abajo De Las Patitas Ya Para Las Huellitas Vamos A Hacerle Ya Saben Ustedes Con Foley Escarchado Yo Las Hacer Al Pulso Porque No Me Dio Tiempo Avanzar A Cortar Son 6 Que Son Ovaladitas Que Son Para Los Deditos Y Las Dos Más Grandecitas Más Ovaladitas Más Grandecitas Que Es La Parte De Abajo Ya Kimberly Colaborame La Voy A Poner A Kimberly Esta Fónica Hoy Día Si No Se Le Escucha Nada De Lo Que Habla Kimberly Entonces La Voy A Poner A Cortar Mamita Cortame Estas 6 De Aquí Y Estas Dos De Aquí Si Por Favor Y Mientras Kimberly Me Corta Vamos A Trabajar El Rostro Ya Aquí Mientras Kimberly Me Hace El Favor De Cortar Las Huellitas Vamos A Trabajar La Cabeza Ya Para La Cabeza La Misma Esfera Que Utilizamos Para El Cuerpo Pero Este En Este Caso La Misma Esfera La Número 10 Pero El Tallado Va A Ser Otro Pues No Entonces Vamos A Péstame Ese Marcador Este De Fomi Naranja Ya Irene Noemí Llegaste Tarde Si No Hay Problema Irenita No Hay Problema Que Hay Bueno Este Ferita Me Trajo Una Una Especie Como De Marcación Aquí La Voy A Utilizar Para Hacerme Como De Guía Y Le Voy A Marcar Una Cruzita Ahí No Pinta Mami Pásame Otro Porfa Había Uno Café También Este Café Me Marca Mejor Ya Aquí Hay Una Cruzita Le Voy A Hacer No Este Si Marca Ya Y No Se Si Se Alcanza Distinguir Está Muy Claro Uno Café Uno Café Está Muy Claro Y Después No Me Ven Las Chicas Ya Entonces Que Hacemos Ahorita Una Vez Que Yo Ya Tenga Ya Ese Si Ese Rojo Si Se Ve Una Vez Que Yo Tenga La Cruzita De Guía Lo Que Vamos A Hacer Es Irnos Hacia Un Lado Nos Vamos A Ir 6 7 Centímetros Hacia Un Lado 7 Centímetros Niñas 7 Centímetros Hacia Un Lado 7 Centímetros Hacia El Otro Lado Ya Y 7 Centímetros Hacia El Frente Porque Me Voy A Ir 7 Centímetros Hacia El Frente Porque Yo Necesito Rodear Esta Parte De Aquí Así Ya Entonces La Voy A Marcar Así De Frente Voy A Hacerle La Línea Del Día De Fábrica Para Que Ustedes La Vean Porque Luego No Se No Se Distingue Por Donde Es Que Estamos Trabajando Ya Ya Ahí Tengo Yo Mire Ya Remarqué Para Guiarnos Bien Con La Línea De Fábrica Aquí Tengo Mi Línea Guía Mi Mi Crucita Que Yo He 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 Partiendo Y Me Voy Siete Centímetros También Para Acá Me He Hido Siete Centímetros Para Adelante Y Yo Voy A Rodear La Esfera Yo Voy A Rodear La Esfera De Esta Manera Ya Así Una Vez Que Yo Tenga Rodeada Ya La Esfera Yo Voy A Marcar De Aquí Adelante Dos Centímetros Y Medio Dos Centímetros Y Medio Ya Dos Centímetros Y Medio Acá Desde La Línea De Fábrica Hacia Afuera Dos Centímetros Y Medio También Tomen Notas Chicas Tomen Notas Por Favor Dos Centímetros Y Medio Para Acá Ya Vuelvo A Indicar He He Hecho Mi Línea Remarcada La De La Fábrica Para Poder Guiarnos Mejor Desde Donde Yo He Marcado Una Cruz Que Va A Ser Mi Guía De Aquí A He Marcado Siete Centímetros De Aquí A He Marcado Siete Centímetros Y Lo Mismo Hacia Adelante Siete Para Rodear Para Rodear Así Ya De Aquí Hacia Adelante He Marcado Dos Y Medio De Aquí Hacia Adelante Dos Y Medio Y De Aquí Hacia Adelante Dos Y Medio También Y Voy A Hacer Otra Marcación Que Es Como Un Semicírculo Ya Y Que Voy A Hacer Yo Aquí Voy A Retirar Esta Parte Esta Capa Yo La Voy A Retirar Ya Esta Capita De Aquí Yo La Voy A Retirar Como Un Ollejito De Naranja De Mandarina Ya Lo Lamento Sorry Esta Esfera Es Super Densa Esta Esfera Es Super Densa Y Chilla Demasiado Demasiado Mira Ay Sorry Ya Con Suena Suena Como Rata Si Ya Ahí Ya He Retirado Esa Parte De Aquí Como La Especie De Ollejito De Naranja Ya Recuerden Mi Frente Mi Frente Chicas Ya Listo Calienta Las Mamita Calienta Las Bonito En La Que Sabillera Y Las Va Sacando Solamente Quiero Que Cojan Este Se Levanten Préstame Para Mostrarles Que Ya He Cortado Las Piecitas De Las Huellitas Miren Ya Están Recortadas Las Piecitas De La Huellita Y Ahorita Kimberly Les Va A Dar Calor Cito Para Que No Se Vean Tan Planas Y Como Kimberly También Le Tiembla La Manito Entonces Para Cualquier Imperfección En Y Me Me Disculpar Pues Como Les Digo Esta Es Súper Densa Voy A Usar Una Lima De Uña Más Gruesita Porque Como Es La Esfera Súper Densa Chilla Y Para Que No Chille Estoy Utilizando Esta Lima Y Le Voy A Borrar Todo Ese Filo Y A Así Chilla Mira Súper Chillona De Esta Esfera Ya Pero La Espátula Daña La Que Sabillera Ya Entonces Aquí Estamos Procediendo Pues A Termoformar Perdón A pulir A tallar La Cabecita De Nuestra Conejita Estamos Tallándola Para Que Quede Guapa Bien Talladita Chica Bien Borrado Esos Filos Que Quedan Ahí Ya Mija Gracias No Te Leí No Te Leí Te Me Fuiste Te Me Fuiste Con Las Caritas De De Enojo Quería Subir El Volumen Ah Ya Carmen Moreira Cámbial Así Las Puedes Sacar La Carita Bueno Ya Entonces Seguimos Chicas Seguimos Aquí Con Lo Que Es El Tallado Tallado Del Rostro De La Conejita Y Lo Vamos A Borrar Todo Este Estilo Estamos Llegando Al Punto En Que No Se Van A Notar Los Cortes Ya Estamos Ya Estamos Ya Estamos Ahí No Se Ve Listo Linda Y Bella Ahí Ya Se Ven Mis Niñas Ya Con la Lijita Le voy A dar El Pequeño Toquecito Final Para Que No Quede Nada De Borde Y Ahora Si Voy A Proceder A Termo Formar Ay Esta Viva Esta Viva Y Quiere Salir Volando Ya Entonces Voy A Empezar Por La Parte De Atrás Voy A Empezar Por La Parte De Atrás Y Luego Me Voy Por La Parte De Adelante Bueno Como A Mi Como A Ustedes Nos Pasa Que A Veces Se Nos Acaba Y Nos Toca Improvisar A Mi Se Me Acabo El Recuerden Que Ayer Talle Dos Laminas De Foamy Gris En Presencia De Ustedes Cuando Les Hice El Tutorial Para Hacer Foamy Toalla Bueno Tenía Dos Laminas De Gris No Me Había Dado Cuenta Que Eran Las Últimas Que Tenía Y Me Tocó Mandar A Conseguir Foamy Gris Y Me Trajeron Uno Un Poquito Más Oscuro Pero No Hay Problema Porque Casi No Es Mucha La Diferencia Pero Es Gris Mismo No Es Un Tono De Gris Así Que No Hay Mucha La Diferencia Ve Tanita Ven Un Ratito Ya Porque Voy A Formar La Parte De Atrás Y Necesito Una Manito Que Me Ayude Siempre Les Digo Chicas Si Ustedes Tienen A su Alcance Una Manito Que Les De Que Les Ayude Ayúdame Despacio Ya Sabes Que Es Con Delicadeza Para Que No Se Rompa Muy Bien Preciso Bien Ya Este Es El Que Tallamos Ayer Para Hacer Fue Mi Toalla Y No Se Rompe Miren Las Niñas Que Tenían La Preocupación De Que Se Iba A Romper No Se Rompió Para Nada Para Nada Para Nada Entonces Aquí Lo Que Yo Voy A Proceder A Hacer Es Retirar Los Excesos Para Pegar Estamos Con El Cambio De Clima Aquí En Ecuador Y Está Afectando Bastante Incluso Hoy Hubo Temblor En La Mañana Temblor Un Poquito Fuerte Cortito Pero Fuerte Ya Y Parece Que Eso Le Ha Afectado A Kimberly El Cambio De Clima Y Está Bien Malita De La Garganta Ya Maritza Carabeo Ay Gracias Maritza Entonces El Asunto Es Darle El Tallado Hasta Que Que Quede Bien Pulidito Ya Entonces Aquí Estamos Pues Batallando Con El Foamy Para Que Nos Quede Bien Cubierto Ya Si Guadalupe Si Todo bien Gracias a Dios Fue Que se yo Tres segundos Cuatro segundos Pero Bien Durito Parece Que Fue En La Frontera De Ecuador Con Perú Ajá En La Frontera De Ecuador Con Perú Ahí Bueno En La Frontera De Ecuador Con Perú En Guaquillas Ahí Fue El Epicentro Entonces Esperamos Que No Pase A Mayores Porque Siempre Que Hay Los Calores Terribles Los Soles Insoportables Mamá Salía A Decir Que Vienen Acompañados Por Temblores Por Terremotos Y Que Son Peligrosos Porque Las Capas De La Tierra Se Mueven Con Con La Intensidad Del Sol Y Lo Demás Bueno Ahora Que Ya Tengo Forrada La Parte De Atrás Voy A Forrar La Parte De Adelante Ya Gracias A Dios No Fue No Fue Nada Grave Estaban Las Niñas Aquí Porque No Fueron Hoy Día A Clase Porque Ayer Jueves Perdón Si Ayer Jueves Fueron Y En El Grado De La Amy Habían Cinco Cinco Niños Habían Ido Y En El Grado De Con Ella Cinco Niños Con Ella Y En El Grado De De Brittany Habían Trece Niños Con Ella Entonces Entonces Ya Pues Este No No Fueron Ayer Jueves Feormente Iban A Y Hoy Viernes Venga Ayúdame Hoy Día Fueron Menos Entonces No Fueron Ninguna Que Coma Malvavisco Ya Mañana Le Compro Que Le Ayuda La Garganta Al Malvavisco A Ver Mija Venga Venga A Ver Despacio Por Favor Despacio Eso Así Mismito Gracias Ya Entonces No Fueron Hoy Día Clases Y En La Escuela En La Escuela Que Está Aquí Pegada Aquí A mi Casa Hoy En El Momento Del Terremoto De Perdón Del Temblor Del Sismo Sonaron Las Alarmas Para Salir Al Patio Al Punto De Encuentro Que Le Llaman Entonces Si Si no Hubiera Estado Las Niñas Aquí En Casa Hubiera Estado Preocupada Pero Gracias A Dios Miren Dios Sabe Cómo Hacen Las Cosas Si Hiera Sido Algo De Lamentar Pues Ay Bendito Señor Pero No No Gracias A Dios No Pasó A Mayores Entonces Bueno Y Aquí Estamos Bueno Ya Tengo Ahí Forrada La Parte De Adelante Miren Que Se Ve Apenita La Diferencia Pero Bueno Esta De Aquí Esta No La Voy A Vender Pero Ya Ustedes Saben Pues Que El Problema Fue Porque Se Me Acabó El Foamy Del Mismo Ton Ya Entonces Y con Todos Los Detalles O Como Diría Alguien Por Ahí Andando Rápido Tampoco Se Not Ya Entonces Ya Tengo Listo Y Lo Que Voy A Hacer Es A Proceder A Cubrir El Rededor Con Una Tirita De Aproximadamente Un Centímetro Déjenme Buscar La De Mismo Color Bueno Ese Que Me Va A Tocar Añedir Porque No No Está Larga Pero Vamos A Cubrir La Unión Y Como Aquí Ya Está Forrado Si Podemos Cubrirlo Con Pegante Intantáneo Como Siempre Les Digo Kimberlita Venga Mamá Voy A A Rodear La Cabecita Con La Tirita De Foamy Donde Rodeamos Y Cubrimos La Unión Recógeme Un Poco De Tereques De Aquí Mi Por Fa Me Falto Un Pedacito Pero No Importa Ahí Le Voy Añered Despacio Mamita Empiece Por Eso Los Foamy Grises Esos Ya No Los Voy A Ocupar No Tampoco No Ese De Allá Si S S Para Que No Se Vea Tan Desordenado Ya Si Para Para Hacerle La Base Dejelo En el Suelo Ya Ahí Ya Tengo Y Ya está listo solo de pegarlo al cuerpo y empezar a trabajar lo que es las orejitas. Voy a dejarlo a un lado para empezar a trabajar las orejitas. Pero antes que nada voy a ponerle su trompita y su naricita. Voy a ponerle su trompita y su naricita. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice con las patitas. Susan Herrera, los moldes de la conejita ahora están por paga. Los moldes eran de acceso gratuito a las niñas que entraron por convocatoria o a las que vienen de retos pasados. Pero como ya la convocatoria ya pasó, ahora los moldes están por paga. Y si tú adquieres los moldes de la conejita tienes acceso directo al siguiente reto siempre y cuando entregues en tiempo y forma. Bueno, como ya saben le estoy dando sombra, difuminando, contorneando la trompita de mi conejita con el trapito húmedo que les decía y pintura acrílica gris o ploma. Pintura acrílica gris o ploma y le estoy dando sombra con el trapito. Como ya les dije, es la mejor técnica que encontré para sombrear las piezas en fuego mi toalla. Ya, ahí ya está, lista linda y bella, lo voy a calentar. Voy a calentarla para poderla poner en mi boquita. Ya. Que se me caliente. Voy a apoyarme aquí. Voy a apoyarme aquí. No quiere jugar. No. Está, es que está recién levantado y entonces. Uy. Es que algo como que me fui. Entonces lo pongo. ¿Se fue o solo salió? No sé, algo salió como que si quería continuar la transmisión. Miren. Ya. Ahí. Calientito y pegadito. Ya. Así. Entonces, una vez que ya está termoformada y puesta ahí presentada, como se diría, está presentada su boquita. Yo la voy a pegar, la trompita. Ya. Bonito. Antes de pegarla, aserciórense que esté todo recto, que esté centradita, que acá termine igual que acá. O sea, todo. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Para que no les vaya a quedar chueco. Todo, todo. Ustedes se fijan. Yo aquí, yo ya la tengo precisa en el centro. Entonces le voy a poner pegante instantáneo. Con despacio, con despacio. María, antes de, bueno, cuando se termine el aula en vivo, déjame un mensaje aquí en la página y yo te digo cómo. Déjame un mensaje y me dices, estoy interesada en los moldes de la conejita. Y yo al terminar la transmisión en vivo, yo te contesto cómo puedes hacer para adquirir los moldes. Déjame y dime de dónde eres, ¿ya? Cuando termine la transmisión en vivo, me dices de dónde eres, me dejas un mensaje interno diciéndome de dónde eres y me dices que quieres adquirir los moldes de la conejita. Ya. Entonces, miren, ahí ya tengo pegada su trompita y voy a proceder, y voy a proceder ahora a pegarle su naricita. Ya. No, 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 ya. Ya. Mamita, un trapito tráete para que puedas limpiar. Uy, yo tenía mi naricita cortada aquí. Usted debe caer en el piso, mamá. No, no. ¿Ya? Sí. Déjenme buscar mi naricita que la tenía cortada. Aquí está. Aquí está mi naricita de foamy escarchado rosa. La voy a calentar apenita para darle volumen. Y dejarla pegada. ¿Ya? La vamos a dejar pegada. ¿Ahí se va a quedar? Aquí, aquí. A ver. Aquí, mija, aquí. Muchas gracias por limpiar. Así no se ve todo hecho un cochinero. ¿Ya? Una vez que ya se... Una vez que ya se ha inflado, miren, una vez que ya esté inflada mi naricita, está calentita y ya se ha tomado volumen, yo la voy a coger y la voy a pegar. O sea, están las fances aquí, están las fances. Entonces, la voy a colocar aquí, ¿ya? Medio a medio, ahí. ¿Ya? Y quizás... ¿Cierra? Sí, cierra, por favor. Y ahí ya vamos a empezar a trabajar en cambio lo que es las orejas. ¿Ya? Y nos vamos con la oreja. Sí. Muy bien. Listo. Gracias, mija. Gracias. ¿Ya? Sí, quizás sí. Voy a trabajar las orejas, ¿ya? Voy a trabajar las orejas. Ahí ya está, miren, la pegada a la naricita de mi conejita. Voy a empezar a dejarla, como les decía, voy a dejarla a un lado para trabajar las orejitas, ¿ya? Las orejitas y las manos. Y si podemos terminar hoy, terminamos y no dejamos para la parte final para mañana. ¿Ya? Voy a empezar a trabajar las orejitas. Como les decía, yo creo que ya se le comentó que por un error involuntario en la edición se había puesto que la pieza color gris, la pieza color gris eran dos, ¿ya? Pero como van unidas, por obvias razones, eran cuatro piezas. Entonces, bueno, en algunas chicas sí se les corrigió y se les dijo que eran cuatro piezas y también se publicó, se hizo una publicación donde se dijo que eran cuatro piezas las orejitas. ¿Qué vamos a hacer con las piecitas de las orejitas? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos de sombrear. Con el mismo foamy, perdón, con la misma pintura acrílica le vamos a dar forma, contorno. Vamos a darnos cuenta si a esta pintura acrílica le hace falta, pues le pongamos un poquito de pintura negra para oscurecerla un poquito más. Ya, voy a, préstame mamita por favor una tapita, una tapita donde pueda utilizar un poquito de gris y al gris le voy a echar una gotita de negro. Voy a utilizar esta pintura gris y le voy a utilizar, voy a ponerle un poquito de negro para oscurecerlo y darle sombra a aquí a las orejitas. Ya, voy a tomar un poquito de pintura gris y a esta pintura gris le voy a tomar un poquitito de negro, una gotita, una gotita de negro donde yo la pueda oscurecer un poquito para darle sombra y difuminar las orejitas y que se vea pues el difuminado de las orejitas. Gracias milagro, gracias, Adriana Figueredo, buenas noches. Ya, entonces aquí yo ya estoy pues oscureciendo un poquito la pintura gris con un poquito de negro, la estoy oscureciendo para en el momento de sombrear las orejitas nos quede bonito, que se note el sombreado. Ya, ahí estamos. Ahí sí, estamos bien ya con el tono oscuro, déjenme ver. Sí parece. ¿Se alcanza a distinguir o le ponemos un poquito más? Creo que sí se alcanza a distinguir, sí se alcanza, sí estamos bien. ¿Ya? Entonces voy a hacerle lo mismo, ¿no? Voy a tomarle la pintura gris ya más oscurecida y voy a empezar a difuminar mis orejitas. Ya, muy bien. Entonces vamos a sombrear las orejitas. Pintura gris oscurecida y sombreamos las orejitas. Que tampoco queremos que nos queden muy negras las orejas. ¿Ya? María de la Cruz, escríbanme un mensaje diciéndome que estás interesada en los moldes de la conejita y al terminar la transmisión te contestaré. Así vamos a hacer, chicas, a las cuatro orejitas, ¿ya? Vamos a hacerle así a las cuatro orejitas. Esto es rapidito, con el trapito es súper rápido. Vamos limpiando la mesa. Esto es súper rápido cuando tenemos la ayuda del trapito, miren, es rápido. Y rueda, rueda, rueda. A mí me dan un vasito de agua, Kimberly, ¿ya? Ya, la última. Ya. Y les digo que esta pieza no lleva relleno. Las orejitas no llevan relleno. Lo único que vamos a proceder a hacer ahorita es a darle un poquito de calor con la plancha, con la quesadillera. Le vamos a dar calor. Perdón, un ratito. Ya está. Y lo que vamos a hacer es a darle calor con la quesadillera, con su plancha y vamos a darle volumen. ¿Ya? Nada más. Eso lo que vamos a hacer es dejar que se, que se eleve un poquito y le vamos a dejar que tome volumen. ¿Ya? Solita ella va a coger forma y va a elevarse. Para que se haga gordita. Así. 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 A las cuatro orejitas le vamos a hacer este paso para que coja calorcito y se eleve. Las coloco aquí en mi mesa y miren, ahí ella está gordita. Hago lo mismo con las otras. Una por una, así la puedo controlar. ¿Ya? Una por una, así la voy controlando. ¿Ya? Y en el momento, estas piezas sí, como les dije yo, como van a ir unidas de frente, frente con frente, estas piezas sí se cortan en corte biselado. ¿Ya? Estas piezas sí se cortan en corte biselado. ¿Ya? Aquí lo que estamos dejando es que ella tome calor y se haga gordita. Así no tiene necesidad de relleno. Y en el momento en que se hace, eleva, la parte del corte biselado queda hacia adentro y es mucho más fácil el pegarlos así de frente. Ya les explico. ¿Ya? En el momento en que se eleva, las partes del corte biselado quedan hacia adentro. ¿Ya? Miren. Así. Estas piezas tienen corte biselado. El corte biselado es acostando la tijera, ya en otras oportunidades les he indicado. Entonces, como yo voy a calentar, en el momento en que yo caliento la pieza y se ensancha, queda hacia abajo y es más fácil unirlas así. ¿Ya? El corte biselado es acostando la tijera para que nos quede en una especie como de corte sesgado por dentro, ¿no? La pieza que queremos, la queremos sesgar, entonces tenemos que virar la mano con la tijera, voltear la mano para hacer el corte biselado y que de esa manera quede como sesgado, como una especie de borde por dentro. Ya tengo, miren, ya tengo, ya tengo así las cuatro piezas gorditas, están elevaditas, elevaditas una con la otra. Ya les explico cómo es el corte biselado. Yo quiero, por ejemplo, mi fómito, hay aquí, aquí lo tengo, ¿no? Yo quiero que me quede el corte, una especie como de plan por dentro. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a voltear mi mano hacia, dependiendo del lado que quede, quiero que me quede el corte biselado. Por ejemplo, yo como soy izquierda, yo tengo que ver hacia dónde me queda mi corte, entonces yo volteo para adentro, así, de esta manera, ya, así, acostando la tijera. En el momento en que yo acuesto la tijera, me va a quedar un pequeño borde aquí. No sé si se alcance a distinguir la resolución de la cámara, no sé si me alcance a ver que me queda un pequeño corte así. Ahora, este me queda en el momento en que yo hago la mano así, así para hacer así, ya, para que me quede por dentro del fómito allá. Ahora, si yo lo volteo del otro lado, si yo volteo del otro lado, el corte me va a quedar sobre el lado que está, el biselado me va a quedar sobre el lado que tiene el toalla. Ya, si volteo la mano, el biselado me queda en este caso aquí, miren, sobre el lado del toalla. Aquí, sobre el lado del toalla está el corte biselado porque hice el volteado del otro lado, ya, y en cambio, acá en la parte de donde corté hacia la otra mano me quedó el corte biselado de este lado. Ese es un corte biselado, depende de hacia dónde quieres tú que quede el borde, el movimiento de la mano con la tijera, así, ya. Este, este tipo de corte más se utiliza cuando vamos a usar las piezas, como siempre les digo, unidas así, frente con frente. En este caso, mis orejitas van a ir unidas así, frente con frente. Entonces, por eso yo lo hice así, porque voy a colocar ahora mismo pegante de doble contacto en los filos, ya. Y como ya les digo, esto no lleva relleno, esto no lleva relleno, solamente lo que nos toca es ponerle pegante de doble contacto todo el bordecito. Pásame un pegante, que este ya está seco, ya casi no hay, ya está seco. Pásame un pegante. Pásame un pegante. Allá están. Allá, en la percha de allá. Ahí atrás por las pinturas, ahí de aquí estoy viendo. Ya. Ya voy a dejar que se seque. Tápame este, tápame este, que todavía tiene un poquito, pero está un poco más complicada la rodada. Ya. En cambio, este está nuevito y rueda rápido. Ahí. En este filo. No olviden, chicas, de compartir el video, que si llegamos a 400 compartidas, mañana, más tardar el día lunes, subimos un aplique plano de obsequio, un molde de aplique plano de la temática San Valentín, como obsequio, para que ustedes les saquen el provecho que ustedes deseen. Así que no se olviden de compartir en grupos de manualidades, donde les permitan compartir en sus perfiles personales. Si ustedes tienen grupo de manualidad, compartan en sus grupos. Y de esa manera llegamos a 400 compartidos. Y si llegamos a 400 compartidos, compartimos, hacemos público unos moldes de obsequio de un aplique plano temática San Valentín. ¿Ya? Entonces, miren, aquí, ya les voy a dejar poniendo a las cuatro piezas de las orejitas para ya luego hacerle solamente la unión borde a borde. Y recuerden que esta misma técnica que estoy haciendo ahorita con las orejas es la que van a hacerle al corazoncito. Las niñas que no tienen termoforma para hacer el corazón que va de decoración en el arreglo, ¿no? Porque recuerden que este es un proyecto que aunque no es utilitario en la forma de un dulcero, caramelera o fofo pluma, es ideal para un arreglo floral. Si ya luego hacen flores de foamy y decoran la base de la conejita y es un lindo obsequio para regalar en la temporada de amor y amistad. Entonces, para las niñas que no cuentan con la termoforma jumbo, la corazón, pásame mamita la termoforma de corazón, ¿ya? Ya, entonces, para las niñas que no cuentan con la termoforma de corazón, la grande, para hacer su corazoncito que es el que va a ir adornando, yo les dejé la piecita del corazón que sacarán dos y van a unirla y a esta sí la van a rellenar, ¿ya? A esa sí la van a rellenar. Ahora, mientras se secan las orejas, vamos a trabajar las manos. ¿Se acuerdan que yo les decía que en este proyecto estamos trabajando varias técnicas? Como por ejemplo, ya hicimos el foamy toalla, ya hicimos, estamos haciendo las orejitas en una técnica 2D para el pegue borde a borde. Y ahora vamos a hacer las manitos en técnica 4D. Las manitos no van a llevar relleno, las manitos no van a llevar relleno si ustedes no quieren ponerle, pero si quieren las van a llevar, le pueden poner. Pero las manitos se van a ver gordas por el tipo de molde. Estas también se cortan en corte biselado por el lado de adentro, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo antes de empezar a unirlas en las piecitas que están en los cortes que están aquí? Voy a darle sombra, ¿ya? Voy a darle sombra. Y estas piezas, en el momento de que ustedes las cortan, deben cortar 4 piezas, 2 sobre el lado izquierdo y 2 sobre el lado derecho. Lo que significa que ustedes van a voltear el molde dos veces. Ya les voy a mostrar. Porque estas van a ir así, entonces ustedes van a montar así. Por ejemplo, yo tengo marcada izquierda, las izquierdas y en la derecha no les he dejado. Entonces, yo la he marcado así, sobre el lado que están las letras del molde y sobre la otra pieza volteo así. Así, ¿ya? Volteo la pieza. ¿Por qué? En el momento de que yo las voy a unir, se unen izquierda con derecha. Así, ¿ya? Entonces, espero que me hayan entendido. Voy a repetir nuevamente. Yo tengo una pieza que es izquierda. Tengo marcada la izquierda y una pieza que es la derecha. La izquierda yo la tengo marcada que he puesto el molde encima. Y la otra pieza he puesto el molde volteado así. ¿Sí está entendido, chicas? Ya. Se marcan cuatro veces, dos sobre este lado y dos sobre este lado. Porque vamos a unir izquierda con derecha, izquierda con derecha. ¿Está entendido hasta ahí, mis niñas? Díganme si sí entendieron, por favor. ¿Ya? Entonces, voy a tomar nuevamente el foamy, el perdón. La pintura acrílica color ploma, color gris. Y voy a difuminar estas cuatro piecitas. ¿Ya? Voy a difuminar las cuatro piecitas de las manitos. Que estas van a ir unidas en la técnica 4D. Ya. Entonces, ya les muestro cómo vamos a unir estas piezas. Muy bien, Liz. Me alegra que esté entendido. Me alegra. Me alegra que se entienda. Esa es la idea, que se entienda cómo vamos a trabajar las piezas. Para que no haya ningún inconveniente. Por eso siempre les digo a las niñas que yo trato de hacer lo más claro, lo más entendible posible. Para que no haya ningún problema a la hora de que las niñas, por más principiantes que sean, puedan realizar su proyecto. Para que no se den nunca por vencidas. Entendido, dice Evelyn Soto. Muy bien, chicas. Muy bien. Entonces, una vez que yo ya le doy sombra aquí a las cuatro manitos, a las cuatro piecitas de las manitos, voy a proceder a ponerle nuevamente pegante de doble contacto. ¿Ya? Vamos a poner pegante de doble contacto por la parte interna y en estas hendiduras, en las hendiduras, aquí. Vamos a ponerle en los filos de las hendiduras y por todo el contorno. Y no olviden, en los filos de las hendiduras. ¿Ya? Vamos a trabajar de esta forma. Vamos a colocar pegante de doble contacto en las cuatro piecitas. Y vamos a colocarle en las hendiduras. ¿Ya? En las hendiduras, en los cortes que hemos hecho aquí. ¿Ya? Si ustedes desean, se ayudan con un palito de brocheta para que esta parte de ahí quede mucho mejor adherido, mucho mejor puesto. Así. Para que no haya ningún inconveniente de que no entre hasta adentro. ¿Ya? Entonces ponemos en todo el borde. Ponemos en todo el borde de las piezas. ¿Ya? Así. Brittany, ven un ratito, por fin. Aquí en las piecitas. Brittany. ¿Sí, a ti? ¿Me quiero más a ti? Sí, a ti. ¿Ya? ¿Ya? En las cuatro piecitas. Estoy trabajando con el pegante. Quiero que por favor me apagues el ventilador. ¿Ya? Para que no se me seque antes de tiempo. Gracias. ¿Ya? Entonces aquí, en esta partecita de los cortes que hemos hecho, van puestos pegantes de contacto en todas esas piecitas. Y mientras se secan las manitos, vamos con las orejas. Para terminarlas. ¿Ya? Entonces las dejo a un lado. Las manitos, dos, tres. Dejamos a un lado para que no estorben. Y ya con esta última piecita de las manitos termino. Saludos María René a Babaoyo en la provincia de Los Ríos. Saludos a Babaoyo. Saludos María René a Babaoyo en la provincia de Los Ríos. Ya. Listo. Entonces ya, aquí una vez que ya tengo puesto, lo voy a dejar y nos vamos, como les digo, con las orejitas a terminarlas de trabajar. ¿Ya? Voy a empezar de dos en dos. Y empezamos a unir así. Miren, miren, vamos a unirlas bonito, con despacio, con calma. Ahí, doy la vuelta y sigo, continúo uniendo. Y mi orejita va a ir así. Miren, miren, miren. Ve, ahí está. Mi orejita gordita, miren. ¿Ven un ratito? Miren mi orejita, como está gordita. No, la oreja se me perdió. Son cuatro piezas de la oreja. Solamente veo que voló. Ya, por dentro, voy a ayudarme. Sí, esto haya gris. Así mismo, esto haya gris, flores, mares, lulita, azul. Ya, yo me ayudo con un palito para ir uniendo aquí adentro. Ya, así. Y para que se vea mucho más bonito, aquí lo que vamos a hacer es a darle un pequeño toque con la lija. Ahora sí puedes prenderme el ventilador, Brittany, con la lija, ¿ya? Con la lija le vamos a dar un pequeño toque. Siempre. ¿Verdad? Así. Todo el contorno de la orejita le vamos a dar una pulidita con la lija. Y luego que ya le hayamos dado la pulidita con la lija, tomamos el trapito, la pintura gris, y pintamos. Todo el filito. ¿Verdad? La pintura gris más oscura. ¿Verdad? Y ahí tengo mi orejita. Miren el filo. Que parece que no haya pasado nada por ahí. Miren. El filo de mi orejita. ¿Verdad? La unión de mi orejita. La una con la otra. Y está gordita, bonita, linda y bella la orejita de mi conejita. Voy a hacer lo mismo con la otra, ¿ya? ¿Qué hora es ahorita aquí? ¿Qué hora es? 22 y 47. ¿Ya? Hasta las 11 vamos a transmitir. Y nos quedamos en continuación hasta el día de mañana. Estoy, como les digo, miren, uniendo, uniendo ahí mis orejitas. Ahora, borde a borde, filo a filo, ¿ya? Volteo para ayudarme mejor y sigo uniendo. ¿Ya? Ahí. Y no necesita relleno, como ya se dieron cuenta, no necesita relleno. Solo con el calor de la plancha que le dimos en antes, ella ya se elevó. Entonces, vamos uniendo así, bonito. Este es la ventaja del corte biselado, el corte que nos permite unir las piezas así, de frente, de frente. ¿Ya? Si se dan cuenta, la ventaja del corte biselado es que nos permite unir las piezas así, en este caso. ¿Ya? Entonces, cuando ya tenemos aquí, como les digo, lo que vamos a hacer es listar un poquillo de ambos lados. Y una vez que ya esté pulidito, le vamos a dar, igualmente, con pinturita. ¿Se ve pixelado, José? ¿Tienes abierto allá? Dicen, se ve pixelado, dice. ¿Me ayudan, chicas, si se ve pixelado? Entonces, aquí, ya lo que hago es pasarle por el filito pintura acrílica de la gris oscurecida. ¿Ya? Entonces, miren, está listo la orejita. Y lo que vamos a hacer ahora es pegarle sus partecitas rosadas para hacerle sus orejitas. ¿Ya? La partecita rosada le vamos a hacer exactamente lo mismo de calentarla hasta dejar que se eleve. La ponemos sobre el lado. La ponemos sobre el lado brilloso para arriba y dejamos que se eleve, ¿ya? Entonces, hasta eso también ya empezamos a trabajar mientras se eleva la parte escarchada de la orejita, la parte rosada, vamos a trabajar, ya, listo, bueno, vamos a trabajar las manitos, ¿ya? Ya tengo lista la parte interna de la oreja. Ya está normal, ya está normal. Y ya, entonces la parte interna de las orejitas está así. Ya la calenté y ahí la presento y se amolda a la orejita, ¿ya? Ahí ya la tengo lista para pegarla, ¿ya? Ya está lista para pegarla, chicas, ¿ya? Vamos a ganar tiempo, vamos a ganar tiempo haciendo las manitos. ¿Qué hacemos con las manitos? Se me cayó una piecita ahí. Ya, vamos a empezar primero a unir esta parte de aquí, los dobleces que hicimos, estos doblecitos que vienen en el corte, eso los vamos a unir así, ¿ya? Así. Ya ahí ya tengo la primera parte de mi manito, ¿ya? Esta es derecha, voy con una izquierda, ¿ya? Así uno, uno y uno, ¿ya? Y esta es mi izquierda, entonces yo voy a unir izquierda con derecha, ¿ya? Para que me quede la manito gordita, ¿ya? Y se van a unir en la parte de los deditos. Britanita, ven por favor. Mire, ahí está la manito de mi conejita gordita, sin necesidad de calentar ni tampoco de relleno. Pásame la manito que está caída en el suelo, ¿ya? Y tampoco es foamy grueso, tampoco es foamy toalla grueso, es foamy toalla normal, ¿ya? Y solamente, no está calentado, no está relleno y ahí está su manito, ¿ya? Ahí está la manito en 4D, ¿ya? Antes en el grupo una chica pedía ayuda y decía que cómo se sacan los moldes en 4D, que cómo hacer. Y leí un comentario súper, súper acertado. Un comentario de una chica donde le decía que para sacar moldes en 4D se desperdicia mucho material y es tiempo. Tiempo, aparte del material es tiempo, porque uno hace pruebas, uno hace pruebas en medidas, en cortes, para encontrarle el modelo exacto que queremos formar. Y efectivamente se pasa tiempo y se pierde material. Se desperdicia mucho material en el momento de querer sacar para un proyecto en 4D. En serio, en serio, en serio, que yo respeto mucho a los que trabajan con la técnica 4D, porque se necesita mucho ingenio, mucho ingenio para crear un proyecto total, total en 4D, ¿ya? Para sacar un proyecto en 4D, mucho ingenio, mucha paciencia y mucho, mucho, mucho material desperdiciado. Entonces, admiro mucho a los que trabajan con técnicas 4D. Bueno, ya quizás ya tienen mucha experiencia, como siempre les digo, son maestros calificados. En cambio, yo no, yo la verdad es que aún me falta mucho, todavía no tengo experiencia en técnicas 4D. Me sentaría un día a practicar, a desperdiciar material, a romper la cabeza para ver por dónde le entra el agua al coco, como siempre digo, ¿ya? Entonces, cuando lo logre, ahí nos lanzamos un proyecto mega, super, hiper, exclusivo 4D. Bien, bueno, entonces, ¿qué hago yo ahora aquí? Ven un ratito ahí, misita. Ya, mis manitos, mis manitos de la parte ploma la vamos a poner aquí. Pásame, mamita, que se me cayó un tubito plomo acá. Ya, la partecita ploma la vamos a poner aquí. Ya, tratando de que nos quede por el lado de adentro la manito. Ya, o en último en los casos, unir, si nos coincide, para unir todo en el filo, no hay problema. Lo que vamos a hacer es tapar la unión con una taza blanca, toalla. Ya, entonces vamos a unir nosotros ahorita aquí el bracito y la manito. Ya, vamos a unirlo y lo vamos a unir también con el mismo pegante de contacto. Exacto, lo vamos a unir de frente. En este caso lo vamos a unir de frente. Así. Y no se preocupen por la unión porque la vamos a cubrir con una tirita de pegante, perdón, de fome y toalla. Así que no se preocupen por la unión. Las travesuras de Aarón. Las loqueras de Aarón. Tú te adocas, oye. Ya. Entonces voy a dejar reservado un ratito que se seque para luego unir de frente las dos piezas. Y mientras tanto pegamos las orejitas, la parte rosada. Ya. Y también vamos a trabajar el moñito, los moñitos. Y mañana lo terminamos ya solo los detalles. Ya. Entonces aquí voy a colocar pegante instantáneo. Se pegó el pegante instantáneo. Ya. Jéssica, gracias mi Jéssica. Ya saben que yo siempre les digo que yo experta, experta no soy. Pero lo poco que sé, lo comparto. No te saques. Voy a colocarle pegante instantáneo a la parte rosada, a la parte interna de la orejita. Y la voy a colocar aquí. Ya. Gracias, Sonita. Gracias, Sonia, por el apoyo. Gracias. Esos son los ánimos que me alientan a seguir. Los ánimos. El día que alguien, que alguien me haga un comentario y me diga, está feo, está horrible. Ahí sí ya me, me hago para atrás o, o, o bueno, me tocará, me tocará remediar y mejorar, mejorar el día que alguien me diga que está feo. Oh, ¿qué le pasó? ¿Ya? Ay, el drama. ¿Ya? Ahí está mi orejita, chicas. ¿Ya? Ahí están las orejitas listas, lindas y bellas, hermosas. Y ve, pavón, gracias y besita. Gracias por el apoyo, gracias por el ánimo que me das. Ya. Y voy a terminar a pegarle las huellitas que no le habíamos pegado. Ey, gritanita, el viento me está haciendo caer. A la imisita, dígale que me venga a pasar. Tengo el ventilador prendido y el viento me está haciendo caer las cosas. Bueno, voy a pegarle la huellita. Ya saben, chicas. Mamita, se me cayó unas piezas acá. El corazón. Las letras, no. Las letras no se me cayeron. El corazón blanco. ¿Ya? Entonces, voy a pegarle la huellita. Tiene un corazón blanco. Gracias, mija. ¿Qué más se ha caído por ahí con el ventilador? Una flor. Ya, pásame. ¿Ya? Son cuatro flores. Al final, las cuatro se cayeron. ¿Ya? Ya, mija. Gracias, gracias. Si ves algo caído, haz el favor de pasar. Bueno, estoy poniéndole las huellitas en mi patita. ¿Ya? Gracias, María Eugenia. Gracias. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Este, explicarles paso a paso, detalladamente, para que en el momento en que ustedes trabajen, este, les quede bonito. Que no, que, que, que no quede nada de la duda, de decir, no, no entendí cómo era. Ahora, ¿ya? ¿Ya? Esa es la idea, de hacerme entender un poquito. Ya, ahí están sus patitas con sus huellitas ya listas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que ya está seca la manito y vamos a proceder dejando esta parte de aquí, de la unión, la vamos a dejar hacia abajo, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de unir lo más que se pueda la manito. Ya les digo que no importa, si no queda perfecto, puesto que luego le haremos la unión, le cubriremos la unión, le cubriremos la unión con una tirita de foamy blanco, toalla. ¿Ya? Ya, ahí. Ahí está su manito unida, la una. Luego le cubrimos la manito. Vamos a rellenar aquí. Vamos a rellenar lo que hace la parte de aquí y no importa si se nos pasa hasta adentro, no hay ningún problema, ¿ya? Si se pasa hasta adentro, no hay ningún problema, puesto que igual la manito, si desean, va rellenita. Entonces, sigamos con la otra manito. Dejando hacia abajo este de la unión. Así. Ahí. Ahí. La unión de la manito, si se ve, si se alcanza a ver. Entonces, lo que vamos a proceder ahora es a rellenar. ¿Ya? Ya. Gracias, Melisa. Gracias, gracias, gracias por esas palabras de aliento y de apoyo. Gracias. 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 ¡Suscríbete! Ya, ahí ya tengo una manito rellena, me voy con la siguiente. Ya, listo. Ahora sí, vamos a ponerle la tirita de foamy toalla alrededor del puñito de la unión. Ya, voy a colocar por la parte de abajo, en el puñito. Ya, ahí ya tengo la manito. Esta es la que va a ir en la parte izquierda, derecha para ustedes. Ya. Y me voy con la siguiente. Asimismo, desde la parte de abajo. Esta es la que va a ir en su orejita. ¿Ya? Sosteniendo su orejita. Ya. Ahí ya tenemos. Y vamos a hacerle el corte. ¿Ya? Esta es la de aquí. Le vamos a hacer el corte sesgado, ¿no? Voy a retirarle a penita, hasta mucho. ¿Ya? Ya. Sagué el teléfono sin querer del trípode. Ya. Ya. Listo. Ahí. Iba a subir para que vean el corte sesgado que le voy a hacer a la manito. ¿Ya? ¿Ya? El corte, el mismo que le hicimos a la piernita. Así, inclinado. Y lo vamos a colocar aquí. ¿Ya? Así. Voy a bajar un poquito la cámara. Este es el corte, el que le hago a la manito. Para que vaya sujeta en la parte de abajo. ¿Ya? Si se alcanza a apreciar, niñas. Si se nota, si se distingue. Estoy viendo como oscuro. No sé si el brillo de la cámara. Ahí. ¿Ya? Ahí, ahí. Eso. Ahí está perfecto. ¿Ya? Le voy a colocar, le voy a pegar su bracito. Si, yo no veo. En serio. ¿Ya? Voy a colocarle. Su bracito. Listo. Ahí, pues. No descalabra. Miren, ahí está. Su bracito. Ahora voy con el siguiente. Recuerden que este brazo de aquí va hacia arriba. Porque es el que va sosteniendo su orejita. Porque ella es coquetona. Y tiene la orejita hacia adelante. Entonces, este bracito va a ir hacia arriba. Y le voy a hacer su corte inclinado así mismo. ¿Ya? Volteo hacia donde mi para que me quede bien. ¿Ya? Pegante instantáneo. Y la manito hacia arriba. ¿Ya? La manito hacia arriba. Ahí ella se va a sostener su orejita. ¿Ya? Entonces, la cabeza. Ahí vamos avanzando. Mira. Voy a colocarle un palito. Es decir, le tenemos. Es decir, le tenemos. Es decir, le tenemos. Solo para presentarla porque todavía no la vamos a pegar. Me asfixie. Me asfixie. La estoy presentando. Y le voy a presentar sus orejitas también ya. De una vez le voy a presentar sus orejas. ¿Ya? Y esta orejita va a ir hacia adelante. ¿Ya? Y le vamos a dar calorcito. Entonces, mis niñas. Hasta aquí nos vamos a quedar. En el aula del día de hoy. ¿Ya? En el aula del día de hoy. Recuerden. Van a ir pegadas las orejitas así. ¿Ya? Luego le vamos a dar calorcito. Para que se volteen y se vean las partes rosadas. ¿Ya? Y de igual la parte de acá. ¿Ya? Vamos a darle calorcito. ¿Ya? Y nos vamos a quedar hasta ahí. Por hoy. Así. Mira, Elisa. Así. Las ponemos así. ¿Ya? Que la parte rosada quede hacia adentro. Pero cuando le demos calor se va a ver así. ¿Ya? Cuando le demos calor se va a ver así. Igual la de acá. Cuando le demos calorcito y luego de pegada se van a ver así. ¿Ya? Así es. Lo rosa va para adentro. Chicas, lo rosa va para adentro. Así, miren. Lo rosa va para adentro. ¿Ya? Así. Cuando ya le demos calor ya la orejita se va a poner en su sitio ahí. Y acá también. Entonces, chicas. Ah, ya. Quería también decirles. Mientras voy a hacer el lacito. Los lacitos. Mientras hago los lacitos. Les quería decir. Pues también se fue mi de ahí. Miren. ¿Ya? Sí. Estos son los moldecitos de los lacitos para que llevan los moñitos. ¿No es cierto? Bueno. Mientras voy a hacerle. Si no consiguen ustedes blanco con corazón rojo. Pueden conseguir rojo con corazón blanco. O hacerle foamy llano normal y pegarle corazoncito. Porque el detalle de la conejita es que sea amor y amistad. Y que se vean los corazoncitos. ¿No es cierto? Ahora bien. Lo que quería era decirles. Que es otra pregunta que me han hecho muchas de ustedes. Por interno. Me la han hecho. Y es una duda válida. ¿Cómo haremos para pintar los ojos de la coneja en foamy toalla? Efectivamente. Trabajar con pintura acrílica sobre el foamy toalla. Es un poco más complicado. Por ejemplo. Hacerle la boquita. Es más complicado sobre el foamy toalla. Se recuerdan que este prototipo yo lo hice con foamy llano. Y los ojos están pintados sobre foamy llano. Los ojos están pintados sobre foamy llano. Pero ¿Qué vamos a hacer nosotros para evitarnos la complicación de pintarle los ojitos aquí en el foamy toalla? Ya les voy a decir que vamos nosotros a hacer para evitarnos la complicación a la hora de pintar el foamy toalla para los ojos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es el molde. La pieza del molde que yo les dejé lo van a marcar sobre foamy blanco. ¿Ya? Espérenme. Déjenme buscar el moldecito que yo por aquí lo tenía. El moldecito del ojo. ¿Brittany Kimberly? Esa es allá, mijo. Creo que es. Miren. ¿Alguien de ustedes me vio el molde del ojo? No, ese no es. El molde del ojo. Sí me pasaste, pero... Acá está, acá. No, 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 no. No soy. No, no soy. ¿Timberlita? Sí, por favor. Que les quiero decir a las niñas, este, ahorita, que vamos a hacer para evitarnos el problema del pintado de los ojos sobre este foamy toalla para que no haya problema. ¿Ya? Eh, vamos a recortar el moldecito del ojo. El moldecito del ojo que yo les dejé lo vamos a cortar en foamy blanco. ¿Ya? Es uno que tiene pestañas así y está marcado el mismo molde que les mando a las chicas. Déjenme que por aquí lo tenía. Ya, esa pieza del ojo la van a recortar. Mándamela a Amy que se me vea aquí. Que yo tenía aquí listo para mostrarles. Amy. La piecita del ojo. Ya, suponiendo que este es el molde del ojo el que va ahí. Lo recortan ustedes en blanco, en foamy blanco y lo van a pegar aquí. Lo van a pegar, eh, una vez, eh, pintado. Ya, le van a hacer el difuminar. Bueno, eso lo hacemos mañana, pero quiero que sepan que la piecita del ojo la vamos a sacar en foamy blanco normal. ¿Ya? Entonces, por esa razón, en el prototipo, en el prototipo lo hicimos con foamy liso, pero como ahora estamos trabajando sobre foamy toalla, le vamos a hacer los ojitos sobre foamy blanco. Ya, lo vamos a pintar los ojitos con los moldes que yo le dejé. Y luego de pintado lo vamos a poner aquí y le vamos a hacer sus pestañitas y todos los detalles. Eso lo haremos en el aula de mañana. Entonces, aclarado el asunto de cómo iremos a pintar los ojos sobre el foamy toalla, no lo vamos a hacer para no complicarnos la vida. Mira, entonces, lo que vamos a hacer es sacar la piecita del molde del ojo aparte en foamy blanco y lo vamos a trabajar el ojito aparte y luego le vamos a dar calorcito y lo vamos a pegar aquí. ¿Ya? ¿Está entendido, chicas, esa parte de los ojitos? ¿Se entendió? Ya, solamente entonces nos tocaría trabajarle la boca. Ah, eso no es, eso es otro, otro, otro. Solo nos tocaría trabajar la boca, búscame pintura rosada acá atrás. Ya solo nos tocaría trabajar lo que es la boquita. Eso lo haremos mañana. Hasta eso voy a trabajar con ustedes los lacitos para tenerlos listos mañana, sí. Los lacitos, uno más bajita. Los lacitos para tenerlos listos para mañana, pues bueno. Aquí, en el centro del molde le vamos a colocar una gotita de pegante instantáneo. Viro, sí. Viro. Así. De esta manera. Uno las partes de aquí. Y lo que voy a colocarle es una tirita. Sobre la parte de atrás. Aquí. Gracias, chicas. Eso, me alegro que esté entendida la parte de los ojitos. Así no nos complicamos en el momento de pintar. Lo vamos a trabajar sobre foamy blanco. El moldecito del ojo lo van a sacar sobre foamy blanco. Entonces, ahí ya tengo listo un moñito de mi conejita. Ya, un moñito. Vuelvo y repito en la técnica o lo que, como ustedes vean. Ahí estamos en el centro. Le pongo una gotita de foamy instantáneo. Llevo un extremo hasta la mitad. Llevo otro extremo y se encuentran los dos. Ahí. Tomo nuevamente un pedacito, una tirita de foamy. Y lo coloco desde atrás. Lo llevo hacia adelante. Y rodeo el moñito. Ya. Entonces, mañana, chicas, ya tenemos todos los detalles listos. Solo de pintar los ojitos y darle colorcito a la cara. Bueno. Les voy a mostrar también el corazoncito que les dejé para el letrerito. Donde va esta pieza, yo la corté con tijera de zigzag. Con tijera de forma. Si ustedes no tienen, no se compliquen. No hay ningún problema. Lo pueden cortar normal. Solo que yo cuento con la tijera de zigzag. Y de esa manera me da otro vistazo. Voy a tomar pintura rosa. Voy a tomar pintura rosa. Y lo que voy a hacer es a difuminar el corazoncito con pintura rosa. Ya. Para tener listo para mañana el detalle. Ya. Pintura rosa. Para hacerle la sombra o el contorno, el difuminado a el corazoncito. Una vez que está ahí, lo que voy a hacer es... Tápame, mi amor. Voy a calentar mis tres letras de TQM. Las voy a calentar para darle volumen. Y voy a armar mi corazoncito. El cual luego lo voy a pegar sobre un palito de brocheta. Preferencia del finito. Y lo vamos a decorar el palito con una cintita. Lo vamos a envolver. Ustedes arreglan bonito. El letrerito. Ya. Troquelame corazoncitos míos. Corazoncitos escarchados rojos. Aquí está, mío. Este de aquí. Estoy ahorita dándole calorcito. Estoy dándole calorcito a las letras. Lo que pueda. Ya. Y lo que voy a hacer es... Lleva lo menos. A poner mis letritas de el TQM. Mucho. Sí, sí. ¿Mandé? Bien. Le vamos a dar remedio para la fiebre. Voy a poner mis letritas de el TQM. Mucho. Ya. Las acomodamos. Ya una vez que ya tuvieron calorcito. Se hicieron gorditas las letritas. Las acomodamos en el letrerito. Ahí está. TQM. Ya. Y le vamos a poner unos dos corazoncitos. Ya. Selecte, mi hija, pintura. Allá. Le voy a poner unos dos o tres corazoncitos troquelados. Con una perforadora de forma. De corazón. Le voy a poner así. ¿Más? No, está mucho. Ya. Ya. Suficiente. Me dijeron que lo hemos visto. Mmm, mmm. Ahí le decoramos. Y luego lo ponemos sobre el palito de brocheta. Y decoramos el palito. Ahí está el letrerito de te quiero mucho. Y vamos a hacer también de una vez una flor. Y ya saben que con esa misma técnica hacemos el resto de las flores. ¿Ya? Voy a hacer una flor. Sí, este, 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 esto que es la me, perfora me, este, escarchado dorado. Para las que no tienen, la termoforma de florcita. Porque si hay del juego de la termoforma de florcitas. Búscame para mostrarle a las niñas cual es la termoforma de florcita, la pequeñita, ya. Allá en donde están toditas las termoformas. Ya. Voy a humedecer mi trapito. ¿Cuántas quieres de florcitas? Una nomás hasta mientras, ya. Solo les voy a mostrar a las niñas una florcita de cómo hacer. Yo les dejé el moldecito, pero las niñas que cuenten con la termoforma de esta florcita, ustedes la van a hacer. Con pintura celeste van a darle, van a asombrear, van a difuminar, ya. Van a asombrear, van a difuminar esta florcita. Y luego que ya está asombreadita, lo que vamos a hacer es darle calorcito y con los deditos le vamos a dar profundidad. Le vamos a dar calor y con los deditos le vamos a dar profundidad a la florcita. Para simular como que fuese troquelada con, o termoformada con esta de aquí, miren. Con esta. Ya, esta. Si ustedes cuentan con esta termoforma de esta florcita, ustedes la van a hacer tranquilamente con esta termoforma. Pero como yo siempre les digo, niñas, yo les doy la alternativa a las que no tienen termoforma para que no digan, no lo puedo hacer porque no tengo termoforma. Así mismo, el molde del corazón, ya les dije, el molde del corazón lo van a sacar en rojo escarchado y lo van a hacer con la técnica de la unión borde a borde. Entonces, una vez que yo tengo mi florcita ahí ya asombreada, yo le voy a dar calorcito, ya. Yo le voy a dar calor. Voy a dejar que tome calor. Con los dedos le voy a hacer, este, le voy a hacer una forma. Si ustedes tienen a la mano un acocador, con más razón, con un acocador le hacen formita y le va a quedar una florcita bien bonita. Con un acocador si tiene. Entonces, lo que hacen es darle forma con los deditos para que se asemeje a la termoforma. ¿Sí me entienden, niñas? Para que se asemeje a la florcita de la termoforma. Entonces, ustedes lo más le hacen es, le dan profundidad con los deditos y le dan forma a su florcita. Si tienen, como le digo, a la mano un acocador, a buena hora, si no cuentan, solo con los deditos. Le hacen así, ya. Miren, pétalito por pétalito de la flor, le calientan y le dan forma con los deditos, así. ¿Ya? Ahí ya está. Una florcita. Ah, ya. Y el botoncito también, el botoncito dorado también le calientan. Y ya está. No se hagan líos, que no tienen la flor, que no tienen el troquel. Ya. Lo trabajan con, somos recursivas, como siempre digo. Sí, Lucía, sí puedes difuminar de varios colores para que se vea llamativo tus florcitas. Sí puedes difuminarlas de varios colores. Ahorita le puse pegante instantáneo para pegarle el centro a mi botoncito de mi florcita. ¿Ya? Ya. Ahí ya la tengo. No, hasta mientras lo que podemos hacer también es irle dando, este, el colorcito a las mejillas. ¿Ya? Le vamos a dar colorcito a las mejillas. Con el rubor. Y ya mañana le hacemos su boquita. Ya vamos dejando más adelantado, ¿no? Entre que, entre que se tranquiliza el aroncito, podemos seguir avanzando. Entre que se tranquiliza y se queda callado, avanzamos. ¿Ya? Entonces, miren, ahí ya está. Ya está listo para mañana. Hacerle su boquita y pegarle sus ojitos y los detalles y armar. Entonces, mis niñas, hasta aquí nos vamos a quedar con nuestro proyecto. Présteme, mi amor. Sí, se puede hacer con un gris oscuro. No hay ningún problema. Se puede hacer con gris oscuro. Entonces, mis niñas, aquí nos vamos a quedar hasta mañana. Mañana le tenemos el resto de los detalles, el resto de la pintura y su base. Que tengan buenas noches. Nos vemos el día de mañana a la misma hora, nueve en punto de la noche, para terminar. Sí, el aroncito anda por ahí. Y parece que está con fiebrecita, como que le quiere dar tosecita, gripecita. Entonces, chicas, mañana nos terminamos de ver. ¿Ya? Le acomodan bonito. Ustedes ya saben, ustedes hacen todo más bonito. Con más calma, sin apuros. ¿Ya? Nos vemos mañana a la misma hora, nueve en punto de la noche, para terminar este hermoso proyecto. Ya solo nos queda el armado y puesto la pintura de los ojos. Se me cuidan mucho. Nos vemos mañana. Gracias por acompañarme hasta esta hora. Nos vemos en la... Que descansen, niñas. Que descansen. Nos vemos mañana a la misma hora. Besitos. Se cuidan. Hasta mañana. Se cuidan.